Pues vamos a aprovechar para informarles que hubo un enfrentamiento ayer en Jalisco, muy difundido en las redes, muy lamentable también que esto suceda. Según el informe preliminar, querían secuestrar a una persona y los, ¿cómo se les llama?, custodios, escoltas. Porque no me gusta eso de guardaespaldas, los escoltas del señor se enfrentaron al grupo que quería secuestrarlo y empezó una balacera e intervino el ejército, que avisaron al ejército. Eso es muy importante subrayarlo. Claro, si no se permite al ejército intervenir en asuntos de seguridad pública en esa balacera, el ejército no podría intervenir. A veces antes, cuando no se le permitía al ejército intervenir en temas de seguridad, porque constitucionalmente estaba impedido, podían estar asaltando a una persona enfrente de un batallón… Ven a mirar. ... .. ... Gracias por ver el video.